El analista y periodista Carlos Valverde nos ayuda a entender los resultados de las elecciones primarias, que es lo que implica en esto en el ámbito político. José Elio Alba se encuentra con él. Adelante. Así es, perfecto, Gabriela. Estamos con Carlos Valverde. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Estos resultados que arrojan a las elecciones primarias. ¿Cuál es la opinión que aparece? Yo creo que no hay que mirar tanto los resultados porque las elecciones, que para mí no son elecciones, sino son votaciones, pues no se ha elegido nada. Este pone en fin a una época de una democracia de plebiscitos, que yo llamo, ¿no? El presidente Morales quiso gobernar a punta de plebiscitos y no le dio resultado. Perdió todos los plebiscitos a los que convocó desde el 21 de febrero, después llamó por segunda vez la elección judicial, ya había perdido la primera, la segunda fue tremendamente más contundente y finalmente esta, ¿no? Este, creo que los resultados de eso son, este, la expresión del desbarajuste que se armó, ¿no? Eso no estaba listo. Los partidos políticos debieron organizarse primero. Y como último, último paso, recién ir a una elección primaria. Debieron elegir sus jefes por elecciones internas, bajo la modalidad que ellos quieran. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente lo que decidió el movimiento del socialismo apurar para vincular este resultado. Porque finalmente no importa el cuánto, ellos pensaron que iban a sacar más, pero no importa cuánto hayan sacado. Pero, teóricamente, ellos ya vincularon este resultado a la elección de octubre, que era lo que buscaban. ¿Cómo se entiende este ausentismo que se da en las elecciones primarias, donde en la mayoría de los recintos se encontraban totalmente vacíos? Falta de información, falta de interés, poca transparencia, nadie cree en el tribunal electoral. Todo esto va sumando y va haciendo que el resultado sea ese. Si no hay, no hay casualidades. Sobre el tema del tribunal electoral, lo que usted dice, el presidente Morales dice que hay fallas técnicas. ¿Se logra interpretar o se logra saber qué es lo que quiso decir el presidente? A ver, al presidente le hicieron un traje a su medida y desde que se aprobaron las elecciones primarias ahí en el parlamento hasta ahora, el presidente adelgazó. Y entonces le quedó grande el traje y comenzó a quejarse. ¿Por qué no cuestionan antes? ¿Por qué cuestionan después? Esto es la expresión simplemente de que el presidente está desesperado. Si esto es como dicen, el voto duro del presidente son 400 mil personas. Tendría que ser un problema del padrón, dijo también el presidente. Pero es que ya se había hablado del padrón, ya había gente inscrita por montones que no era de un partido, que los habían metido al otro. Ya habían muchos problemas. Ya se había recomendado la organización de Estados Americanos, dijo el padrón es más o menos confiable, pero todavía tienen que arreglar las dobles y triples inscripciones, tienen que arreglar esto, tienen que arreglar lo otro. A partir de la sacada de la señora Uriona en esto que fue muy raro, el imponer las elecciones primarias, porque dice el presidente, me las impusieron, no las impusieron las elecciones primarias, pero ¿quién las reglamentó? Las reglamentó el parlamento. Entonces, uno no se puede quejar de su propio invento. Dice el dicho que no hay inventor que no se joda con su invento. Bueno, esta es la expresión de un Evo Morales que está desesperado y que va, seguramente los va a defenestrar. La señora Choque ahora ya no le sirve. Y sin embargo fue muy solicita en el momento en que lo quisieron impugnar a él y dijo, no, no se lo impugna. Esto es un indicador, estos resultados de las elecciones primarias, teniendo en cuenta de que si bien el MAS obtuvo un poco más de 300.000 votos, que eso significa el 3, 37.4%, pero la oposición no fue a votar también. O sea, hay niveles bajos, no alcanza este porcentaje. ¿Hay alguna diferencia entonces ahí en cuanto a la votación del oficialismo con la oposición? El oficialismo votó por Evo Morales y Evo Morales teóricamente no puede ser presidente, no puede ser candidato de nuevo hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga si puede o no. Vamos a ver si lo hace. Teóricamente está habilitado, pero hay todavía esa salvedad y yo prefiero no hablar de eso. La gente votó por Evo Morales y le dieron 300.000 votos. Ese es su voto duro. La oposición reivindica de que ellos dijeron que no vayan a votar. Pero yo creo que es muy temprano para hablar de octubre todavía. Pueden pasar muchas cosas. Habrá que ver qué es lo que tiene. La oposición con lo que tiene no le alcanza. Definitivamente no le alcanza y va a ser muy difícil que en estas condiciones pueda hacer algo. Carlos Mesa dijo, cuando las elecciones sean verdaderas vamos a mostrar nuestro poder. Ojalá sean capaces de mostrar su poder. Pero esto no les alcanza. ¿Y ahora cuál va a ser la estrategia entonces de aquí en adelante? ¿Cuál es el panorama que se viene para las elecciones presidenciales de octubre? Yo creo que las elecciones presidenciales de octubre pasan primero por seguir peleando el tema del 21-F en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte de ser posible. Y estar atentos a lo que pueda pasar acá. ¿Cuánto más puede cambiar o qué cosas puede hacer con el Tribunal Electoral el presidente? No se va a quedar tranquilo. ¿Tomará otra actitud el ciudadano para poder realizar o encarar esta votación? ¿Habrán cambios? Ya lo hizo. El ciudadano ya actuó en La Paz y ya actuó acá. Votaron 13 mil personas haciendo unas colas impresionantes en una muestra de lo que puede ser. La rebeldía de la gente está por la defensa del resultado del 21 de febrero. El presidente Morales, si fuera un poco inteligente, debiera dejar esto ya. Es decir, que termine en enero el próximo año e irse. Pero no lo va a hacer. El populismo democrático le cuesta mucho dejar el poder. Le cuesta mucho dejar el poder. La derrota para él puede ser catastrófica, pero yo prefiero no considerarlo candidato todavía. Muy bien, estamos a nivel nacional. ¿Usted adelanta un cambio en el Tribunal Electoral para este año? Yo creo que algo van a hacer. Yo creo que algo van a hacer. No les han servido. Tienen un montón de gente ahí que no les ha servido. Como le digo, le probaron el traje cuando él todavía creía que era fuerte. Y ahora resulta que cuando se lo puso le quedó grande. Tiene solo 300 mil votos y eso debe ser muy preocupante para él. Perfecto, muchas gracias. Ahí la palabra entonces de Carlos Valverde, periodista y analista que habla acerca de las repercusiones y los resultados y la situación que nos deja luego de las elecciones primarias en nuestro país.